Echa pa'lante Apagas o te apago Si no quieren ser castigados por DJ Pero viene siendo mucho daño papá Dale guaya Echa pa'lante Esperando este momento para demostrarles a todos Quien es el que manda Porque frente a mi no eres nada Apagos con ¡Suscríbete al canal! No sabotees y reconoce que no tienes vida Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!